Al terminar el partido de playoff en el cual los dirigidos por el uruguayo Gustavo Poyet perdieron la oportunidad de subir a la Premier League, el entrenador del Brighton no pensaba que sus declaraciones en las que criticaba a la directiva del equipo por la falta de apoyo y de recursos fueran el inicio de su debacle como técnico del Albion. La primera acción de la directiva del club fue suspender a Poyet e iniciar una investigación disciplinaria. Después de dimes y diretes en medio de la postergación de las respectivas audiencias, el equipo notificó que el ex internacional Charru había sido despedido con efectos inmediatos. A pesar de que la noticia era previsible, la forma no lo fue. Poyet desempeñaba en esos momentos las tareas de comentarista como analista para la BBC del partido de la Copa Confederaciones entre España y Nigeria, cuando la noticia llegó, pero no a él, sino al canal de televisión británico. En el intermedio del partido y con Poyet presente en el set y aún a no nadado, se dio lectura al comunicado del equipo que en resumen comunica que Poyet ha sido informado hoy que el tribunal disciplinario del Brighton & Huff Albion decidió terminar con su contrato con efecto inmediato. Esto siguió a su suspensión una investigación y un proceso disciplinario informal posterior. De conformidad con los procedimientos propios del club y la legislación laboral de Reino Unido, el señor Poyet ahora tiene el derecho a apelar. El club anunció también que por el momento no haría más comentarios. En vivo y a través de la BBC, Gus Poyet negó haber sido notificado de la decisión antes de que la misma se hiciera pública en los medios y anunció que procederá a recurrir la decisión.